En la que es, lo reconozco, valoro y respeto, sábado 17 de noviembre del 2018, tenemos el día de la noche planetaria, la jun akbal, el kin 23 de los 260 kines o días del sol La noche, akbal, es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, entendimiento, sanación, paz y armonía. Es la intuición, es el campo de los sueños. Un buen día para prestar atención a nuestros sueños. Los sueños son viajes astrales que hacen nuestra alma. Los mayas compartían sus sueños, aprendían de ellos. A menudo los sueños nos dicen cómo estamos vibrando. Nuestro lado de noche, nuestras sombras, a menudo se aparecen nuestros sueños. Nuestras sombras. La intuición es el sexto sentido. Un buen día para realmente ser más intuitivos, más intuitivas. La mayoría somos muy mentales. La noche también en la abundancia espiritual y material. Podemos poseer todo lo que queramos. La cuestión es que las cosas no nos posean. Los días noche podemos hacer mucha introspección. A menudo podemos ser muy mentales y nos podemos deprimir fácilmente. Las personas con este sello son hogareñas, amorosas, intuitivas, psíquicas, chamánicas. El tono lunar 10, que es el tono planetario, la jun. Es el perfeccionar, es la manifestación. Nos recuerda que siempre podemos mejorar lo que hacemos. Pero sin perdernos de querer de mejorar algo, algo tanto que sentimos que nunca es suficientemente bien. Hay una línea fina. Prestar atención a lo que estamos manifestando. ¿Te gusta lo que estás manifestando? Sigue haciendo lo mismo. Si no te gusta lo que estás manifestando, hacer diferente las cosas. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Nos guía el mono, Chuen, el sello solar maya número 11. Chuen es el alquimista. Ríe, juega, no se pierde en este maya, en la ilusión. Entra y sale de la ilusión. Cuando aparece el mono es probable lo improbable. Si llega a suceder algo impredecible, una situación inesperada, ríete. En verdad va a ayudar a que fluya todo. De otra manera, si nos perdemos, el mono se puede hacer más densa. El mono nos recuerda reír, ser como niños. Se nos ha enseñado a que como adulto ya no reímos. Como adulto hay que ser serio. Realmente la risa es sanadora. Aspectado en sombra, el mono puede hacer rabietas. Podemos ser sarcásticos, muy serios, malhumorados. Relajarnos. No perdemos en el maya, en la ilusión, porque la mayoría nos perdemos realmente. Pareciera que es tan real lo que estamos viviendo, que sentimos que esta es la verdadera vida. Y realmente esto es como un sueño. Esto va a pasar como muchas otras situaciones. Continuamos en la onda encantada o trecena maya del mago, Ish, el sello solar maya número 14. El mago es la temporalidad, es el encantar. Nos invita a vivir el momento presente. Somos el momento. La mayoría nos cuesta. Estamos en el pasado o en el futuro porque la mente, que es una herramienta, le gusta irse al pasado o al futuro. No se identifica con el aquí y ahora. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión. Si estás deprimido, es muy probable que estás pensando en el pasado y comparando cómo era antes, etc. Estás dando una dosis totalmente. Pensar con exceso en el futuro, ¿qué va a pasar? Es solamente preocuparnos. Mantenernos en el aquí y ahora y hacer lo que podemos de nosotros. El mago es la integridad y nos recuerda que la integridad es hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría de las personas hacemos lo correcto si no nos ven por el ego. Hay magos de luz y magos de sombra. Esta energía, estos 13 días, nos podemos perder en el sendero espiritual y quizás sentirnos más especiales o etc. Más iluminados, más iluminadas. Prestar atención a las palabras porque es la varita mágica del mago, el poder de la palabra. La palabra crea o destruye y depende de cada uno de nosotros cómo la usamos. Ser más conscientes. También el mago es ese carisma. Y a menudo, cómo podemos usar nuestro poder personal, de qué manera, ¿verdad? ¿Estamos ayudando realmente a construir una mejor tierra o la estamos ayudando a destruir inconscientemente? Desafortunadamente, el plano terrenal es realmente un espectáculo de inconsciencia. La mayoría somos muy inconscientes. Y la inconsciencia es no saber que no sabemos. Somos inconscientes. Ha llegado el momento de despertar. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Si te interesa tener una lectura de tu carta natal maya, de tu año en tránsito, las energías de este año a partir de tu fecha de nacimiento, de tu cumpleaños, o una lectura de pareja, cuando dos o más energías se juntan, como los quines son expresiones matemáticas de las cualidades del tiempo, surge otra energía a conocerla, te ayuda a fluir más. O alguno de nuestros cursos o talleres, vía internet, visita factormaya.com Gratitud infinita por su atención, lo reconozco, valoro, respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en su camino en la queja. Hayon Hunakku, Eva Maya, Emma Ho. Gracias. 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 Gracias.